Con las empresas que son las responsables de los residuos, para que efectivamente le den una disposición final, en esta semana nos juntamos con la gente de Comodoro, con la gente de Rawson, de las empresas pesqueras, para que efectivamente empiecen a movilizar esos residuos y los lleven a la planta de harina que está instalada en Puerto Madryn, que de parte del gobierno provincial, con la gente de producción, con la gente de la Secretaría de Pesca, hemos trabajado mucho para que esa planta se instale y sea una solución para toda la provincia. Ahora estamos en el proceso de trabajar con las empresas para lograr que sea viable el transporte, más allá de que es una responsabilidad de ellos. Después con otro tema que es muy importante, que dimos un avance muy grande, es con el tema del control y manejo y gestión de los vuelcos, de los vuelcos líquidos a cuerpos de agua, y en esto tiene que ver, por eso te hago el comentario, porque hicimos un convenio con la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde todo lo que las empresas aporten por obligación, porque este decreto de vuelcos obliga a las empresas que no hacen un vuelco, que estén en condiciones, a pagar una tasa por mal uso del recurso público, obliga a pagar esta tasa y esta tasa se va a destinar a la Secretaría de Ciencia y Técnica para que de alguna manera se desarrollen o se financien proyectos de investigación en ese mismo sentido.